Después de una migración de miles de kilómetros que los ha llevado desde sus zonas de alimentación en el océano a los ríos que los vieron nacer, los salmones esperan pacientes en el fondo de los pozos, donde la temperatura aún permanece fría. No se alimentan desde que entraron en el río y sobreviven gracias a las reservas acumuladas durante los meses anteriores. Todavía conservan el color plateado y brillante que tenían en la mar, pero en pocas semanas sufrirán un cambio espectacular que afectará tanto a su coloración como a su morfología. En pleno verano lo único que pueden hacer es esperar. El río baja con poca agua y las zonas altas donde se dirigen son todavía inaccesibles para ellos. Pero con las primeras lluvias del otoño, las cabeceras de los ríos se transforman en torrentes caudalosos y las cascadas rebosan de agua, permitiendo a los peces remontar el cauce hasta las zonas de De Sobe. Cogiendo impulso en las pozas, arquean su cuerpo y con impresionantes saltos van ascendiendo tramo a tramo en una travesía que puede durar varias semanas. Durante el viaje, el aspecto de los peces plateados va transformándose. Los machos se tiñen de rojo y amarillo y sus mandíbulas se curvan formando un gancho con el que lucharán por la posesión de las hembras. En ellas los cambios son menos drásticos. La estructura de su boca apenas cambiará y solo el aumento del grosor de su vientre nos indica que la puesta de los huevos está cerca. A finales de noviembre, la mayoría de los salmones ya han llegado a las zonas de fresa. Normalmente, tramos de río poco profundos y con el fondo cubierto de grava. Los machos luchan entre sí por la posesión de las mejores zonas. Si la hembra está satisfecha con el lugar elegido, comienza a escarbar un hoyo en la grava mediante potentes movimientos de su cola. Mientras, es vigilada de cerca por el macho, que expulsa violentamente a todo el que se acerque. Este hace vibrar regularmente su cuerpo para estimularla, lo que contribuye a la sincronización en el momento del desove. Cuando el nido está terminado, ambos juntarán sus cuerpos produciéndose la liberación simultánea de huevos y esperma. Otros machos próximos aprovechan el momento para juntarse y fecundar algún huevo, incluidos unos pequeños peces de apenas 15 centímetros que se cuelan bajo la pareja, uniéndose a la fiesta. Se trata de juveniles de salmón, que en la cuenca del Sella reciben el nombre de chirones. Tradicionalmente se pensaba que acudían para comer unos cuantos huevos, pero ahora sabemos que son machos que han madurado precozmente en el río y que, ayudados por su pequeño tamaño, burlan a los machos dominantes para fecundar parte de la puesta. Tras el desove, la hembra tapa los huevos fecundados con grava y allí permanecerán hasta la eclosión. Un tesoro de color naranja permanece oculto en el fondo del río. Aún pasarán dos o tres meses, dependiendo de la temperatura del agua, para que los huevos eclosionen y emerja un pequeño alevín arrastrando un enorme saco vitelino que será su único sustento durante las próximas semanas. Finalmente, el pequeño pez abandonará la seguridad de la gravera y tendrá que alimentarse por sí mismo. Pero no todos los salmones completarán el ciclo de manera natural. En su camino encontrarán obstáculos que les impedirán acceder a las zonas de desove en la cabecera de los ríos. Muchos serán capturados por los depredadores naturales o por el anzuelo de algún pescador. Y otros serán extraídos del río para ser desobados artificialmente y así obtener millones de huevos de manera industrial. Los alevines que nazcan de ellos, a salvo de peligros y alimentados con pienso, no pasarán por el filtro de la selección natural. Por el contrario, en el río, solo aquellos capaces de burlar a los depredadores y vencer a las enfermedades, viajarán al océano y regresarán tiempo después para completar el ciclo de la vida. ¡Suscríbete al canal!